¡Suscríbete al canal! 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 análisis que enfoca en el darse cuenta en el aquí y en el ahora, que cree que la llave del cambio se encuentra en el presente, que se apoya en la centración para resolver los conflictos que surgen de las polaridades, que enfatiza en la autorresponsabilidad y que utiliza técnicas de observación y experimentación. Esto que les acabo de leer parecería que es una gran, una excelente definición de mindfulness, pero no, no lo es. Es precisamente una definición de terapia gestalt que se le dio a Castanedo, toma de Stark en su libro Grupos de Encuentro, creo, en terapia gestalt, y precisamente pareciera que es una definición de mindfulness. Luego, esta otra que dice, están en el aquí y en el ahora es mucho más que una simple frase repetida. No llegamos a esa condición con solo desearlo. Necesitamos desacondicionarnos y aprender a estar conscientes, desilusionarnos con el juego de la mente que hurga en el pasado y fantasea con lo que sucederá para resolver por anticipado lo que tal vez suceda, o sea, ansiedad. Vivir el presente es el camino y para ello debemos aprender a despegarnos del ruido mental y sentir nuestro cuerpo hasta que podamos habitarlo. Esto también parecería una excelente definición conceptualización de mindfulness, pero no lo es, no lo es. Es otra definición de Carabelli 2013 en alusión precisamente a los fundamentos de la terapia gestalt. Los que me están siguiendo y conocen y saben un poco de terapia gestalt, pues obviamente tenemos conocimiento de que algunos de los paradigmas de la terapia gestalt es precisamente el budismo zen y otras prácticas espirituales que de alguna manera también incluyen ciertos elementos que se parecen muchísimo o que son idénticos a la práctica de mindfulness. Así entonces, antes de que se pusiera de moda este término mindfulness, por ahí en los 70, 79, principios de los 80 con John Kabat-Zinn, pues ya la terapia gestalt incluía este tipo de prácticas desde muchos años antes, cuando Fritz Perls empieza pues con este modelo perapéutico. Esta expresión que está aquí se la tomé prestada a mi maestro, mi querido maestro y amigo J.P. Ecktur, un gran maestro que tuve en el doctorado, y en alguna entrevista que le hice tomé nota de esto que dice, otras escuelas de terapia se han robado la esencia de la terapia gestalt. La toma de conciencia, la meditación, eran prácticas que Fritz Perls había tomado del budismo y que la gestalt ya proponía, lo que acabo de comentar precisamente. Esto tiene que ver más que todo sobre en la relación que existe pues entre mindfulness y la terapia gestalt, que por supuesto pertenece a esa tercera ola de terapias humanistas. Bennett en 2009 afirmó, dice, a primera vista pareciera que la terapia gestalt y la meditación budista parecen ser como dos gotas de agua. Sin embargo, más allá del énfasis sobre el darse cuenta pleno, o sea, Mindful Awareness del momento presente y la aceptación del cambio, las coincidencias se acaban ya que en sus respectivas orientaciones al cambio, ambas aproximaciones prescriben métodos que son irreconciliables para la integración de la novedad. Ya que la tradición budista enfatiza la tensión del presente y la asimilación del cambio y por la contra, la terapia gestalt va más allá de la aceptación y la asimilación que propone pues la filosofía budista. No vamos a meternos ahorita en embrollos de técnicas terapéuticas, simplemente mencionar que aunque en esencia pareciera que es lo mismo, la praxis es algo totalmente diferente. Bueno, también las terapias cognitivo-conductuales, las terapias cognitivas o conductuales, sobre todo las de tercera generación, que de alguna manera el espíritu de la época, el espíritu que permea este tipo de terapias precisamente tiene que ver con la integración de las prácticas de mindfulness. Voy a irme hasta la lámina que está acá, Moisés, esta que está ahí. Simplemente, para no meterme ahorita en temas de psicoterapia que me pueda llevar pues prácticamente una hora a hablar de eso, mencionar algunos de los modelos terapéuticos cognitivo-conductuales de tercera generación que son muy conocidos y que aquí están listados y que tienen que ver precisamente con modelos terapéuticos que utilizan en la práctica de mindfulness como un elemento fundamental. Primeramente tenemos el famoso MBSR, que es un protocolo de ocho semanas diseñado por John Kabat-Zinn ya hace mucho tiempo que ha sido hasta el día de hoy el modelo de mindfulness más utilizado, más investigado, con más efectividad que se siga usando en diferentes y muchos contextos. Tenemos también la terapia cognitiva basada en mindfulness precisamente para que integra pues esta práctica. Tenemos también la MBRP, que es la terapia basada en mindfulness para evitar las relapses o las recaídas en la depresión. Tenemos la terapia metacognitiva, la terapia de aceptación y compromiso que es muy utilizada en contextos de pacientes paliativos, cuidados paliativos con pacientes terminales, la activación conductual y hay una que dice terapia conductual dialéctica que esta me parece muy muy interesante porque es un tipo de terapia que se utiliza exclusivamente para trabajar con pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad. Bueno, esta gráfica también es muy conocida ya por la gente que se dedica al estudio de la práctica de mindfulness y es una manera de darnos cuenta cómo a través de los años, a partir del 80, cómo han ido creciendo, increciendo el número de publicaciones e investigaciones que tienen que ver precisamente con mindfulness en el mundo. Esta gráfica pues es desde 1980 hasta 2011, por supuesto que ahorita el número ha incrementado bastante. Pero bueno, ¿qué es mindfulness? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué es mindfulness? Es varias cosas a la vez. Es primeramente una práctica sistemática y ordenada. ¿A qué me refiero yo con esto? Una práctica sistemática y ordenada, pues es como hacer deporte. Yo si quiero llamarme deportista, entonces tendría que al menos, por lo menos creo yo, cuatro o cinco veces a la semana dedicarle cierto tiempo a la práctica de algún deporte, como por ejemplo ir a correr a un campo, ir a un gimnasio, jugar fútbol, etcétera, etcétera. También mindfulness es un entrenamiento mental que requiere precisamente una práctica sistemática y ordenada. Es también una habilidad que se desarrolla porque al igual con la práctica que yo voy desarrollando, voy generando en mí ciertas habilidades, vamos a ver cuáles son, que pues precisamente derivan de la práctica sistemática y ordenada. Mindfulness como una habilidad, por ejemplo, la habilidad que tengo yo de estar presente en este momento, centrado en el público que me está viendo o tal vez el que no me está viendo, pero totalmente atento a lo que estoy haciendo. Es también un rasgo de la personalidad. De hecho, hay instrumentos que se utilizan psicométricos para medir las habilidades de mindfulness que tiene una persona. Y es también un tipo especial de atención. No cualquier atención. Es un tipo especial de atención que es una atención sostenida, una atención que no juzga, que no valora y que está atenta a la experiencia y al momento presente. Esta también de forma metafórica es una manera de drenar la mente consciente e inconsciente y también es una forma de transitar la incomodidad. Mindfulness como una habilidad nos permite de alguna forma no evitar la incomodidad emocional, sino más bien aprender a transitar esas aguas turbulentas, sobreviviendo por supuesto y no naufragar en el intento. Mindfulness, vamos a ver la etimología, dice, es un término inglés que intenta traducir la palabra sati, que pertenece precisamente al antiguo idioma Pali de la India. Y esta palabra sati es un término muy conocido en la meditación budista vipassana y esta palabra vipassana significa visión profunda. Sati en la meditación vipassana significa prestar atención a la experiencia presente, pero también significa recordarnos el prestar atención cuando la mente se distrae. Esto es bien importante, porque cuando uno hace una práctica de Mindfulness, digamos en este momento yo voy a hacer una práctica de atención a la respiración, cierro mis ojos, comienzo a centrar mi atención en la respiración y puedo estar atento a mi respiración y estar simplemente sintiendo como el aire entra como sale como el pecho se expande como se contrae como mi abdomen se infla, se desinfla como la temperatura del aire cambia al inhalar y al exhalar y al estar haciendo esto puede ser que esté pensando en otras cosas, puede ser que esté pensando en si Moisés está pasando la lámina o no o si Moisés dijo tal cual cosa o no lo sé pero mi mente se va a distraer eso ya lo sé simple y sencillamente tengo que recordar que mi mente se distrae, que es errática y traerla de vuelta cada vez que se ha distraído o que se ha alejado de la práctica muy bien él es John Kabat-Zinn ya lo hemos presentado en otras ocasiones fue precisamente este médico bueno no es médico, es este biólogo molecular de origen norteamericano que por ahí en los 70's finales trabajaba en un hospital ahí en Massachusetts y que de alguna manera como él es meditador de ya muchos años se le ocurrió aplicar estas técnicas, esta práctica meditativa en un contexto hospitalario obteniendo resultados fantásticos pero obviamente para poderlo hacer le extrae este contexto religioso del budismo y hace una práctica que se le llama práctica secular es decir, se le extrae cualquier connotación religiosa para de alguna manera transformarla en protocolos clínicos estructurados que sirvan precisamente para qué para generar investigación científica entonces bueno Mindfulness hace referencia a una práctica que se lleva a cabo principalmente a través de la meditación y que ha sido desarrollada por distintas tradiciones milenarias como el budismo por supuesto que ya lo mencionamos pero que también se encuentra en los griegos en la fenomenología en el existencialismo etcétera, etcétera, etcétera de hecho una manera también de llamar a Mindfulness es neurofenomenología ¿sí? ¿por qué? porque es una atención que no juzga que no analiza simplemente observa las cosas tal y cual como pretende o como tendrían que hacer como son evitando cualquier juicio análisis etcétera, etcétera este texto que está aquí que dice se refiere precisamente a las cuatro nobles verdades del budismo dice las cuatro nobles verdades son consideradas como el fundamento de las enseñanzas del Buda esas cuatro nobles verdades son la verdad del sufrimiento el deseo como el origen del sufrimiento el desapego como el cese del sufrimiento y el octuple sendero o sea, ocho como la vía para llegar al cese del sufrimiento la perspectiva correcta la intención correcta la palabra correcta las palabras son muy importantes la acción correcta el correcto modo de subsistencia el esfuerzo correcto y la atención correcta o sea Mindfulness la atención sostenida no valorativa sobre la experiencia presente bueno dos definiciones que me parecen a mí muy muy completas de Mindfulness son la de Bishop en 2004 dice Mindfulness es una forma de conciencia centrada en el presente que no elabora no elaborativa no juzgadora en la que cada pensamiento sentimiento o sensación que surge en el campo atencional es reconocida y aceptada tal y cual como es la palabra aceptación es un término que es fundamental ¿sí? en la práctica de Mindfulness aceptación compasión ecuanimidad amabilidad conmigo mismo centrar la atención en el momento presente sin intención valorativa y con total aceptación es otra definición muy breve pero muy completa también de Bayer en 2014 y bueno Mindfulness la práctica de Mindfulness pues bueno es ciencia es también algo que ha investigado la neurociencia de una manera muy amplia y es interesante porque así como bueno aunque Mindfulness no es propiamente un deporte y el cerebro propiamente no es un músculo hay cambios físicos en el cerebro cuando una persona dedica pues una buena cantidad de tiempo a la práctica de Mindfulness así como si tú vas al gimnasio haces pesas tus músculos crecen también precisamente con la práctica de Mindfulness el cerebro ¿qué crees? crece crece un poquitito ahí tenemos algunas de las partes que cambian así este grosso modo les voy a comentar la corteza prefrontal se engrosa ligeramente hay cierta también engrosamiento en la corteza superior del cerebro la ínsula también sufre cambios la amígdala sufre cambios entonces vemos que hay también un cambio físico en el cerebro que se ha ido estudiando ya con el paso del tiempo tampoco nos vamos a meter ahorita en términos de neurociencia simplemente mencionar que el cerebro cambia su constitución física con la práctica no de una semana no de un mes sino con años de práctica de Mindfulness así que bueno una manera también de mantener el cerebro joven fresco vivo atento es precisamente dedicarle por lo menos unos 15 minutos 20 minutos diarios a la práctica de la meditación pero como te lo digo no simplemente por hacerlo en un momento sino que lo integres como un hábito de vida que lo hagas de aquí al resto de tu vida ahí están algunos otros cambios pero vamos ahorita a mencionar también algunas frases que me parecen fundamentales sobre la práctica de Mindfulness esta me encanta dice el don más precioso que podemos ofrecer a cualquier persona es nuestra atención cuando la atención abraza a aquellos que amamos florecerán como flores Tich Nhat Han si crees que sentirte mal o preocuparte durante un tiempo suficientemente largo va a cambiar un acontecimiento del pasado o del futuro es que vives en otro planeta que tiene una realidad diferente William James no vemos las cosas como son las vemos como somos nosotros Anais Nin y esta que me encanta de Max Scheller que dice todo dolor observado todo dolor observado es casi lo contrario a un dolor sufrido Michel de Montaigne dice cuando bailo bailo cuando duermo duermo e incluso cuando camino solo por un bello campo si mi pensamiento se distrae hacia asuntos distantes lo conduzco de nuevo hacia el camino al campo de la suavidad de mi soledad y a mí esa me encanta y esta que no puede faltar del gran Marco Aurelio el emperador romano dice si estás angustiado por algo externo el malestar no es debido a la cosa misma sino a tu valoración de ella y eso es algo que puedes revocar en cualquier momento obviamente son frases no es fácil practicar adquirir esas habilidades de Mindfulness requiere tiempo requiere constancia requiere dedicación como diría John Kabat-Zinn la práctica de Mindfulness no es para pusilánimes es para gente que tiene valor y que realmente está buscando un cambio constante y verdadero bueno ocho cosas fundamentales que se logran con la práctica de Mindfulness y primeramente saber que la práctica de Mindfulness disminuye considerablemente la ansiedad ya mencionamos hace poquito que hay un tipo de terapia y varios modelos de aplicación de Mindfulness en contexto clínico que precisamente tienen que ver con la práctica de este de este entrenamiento mental para precisamente disminuir la ansiedad mejora la vitalidad cognitiva por supuesto obviamente al haber cambios físicos en el cerebro obviamente al haber estas nuevas conexiones neuronales por supuesto que también mejora muchísimo la vitalidad cognitiva esto me parece a mí muy importante la práctica de Mindfulness fortalece el sistema inmunológico ¿qué es lo que pasa? bueno cuando una persona experimenta elevados niveles de estrés el estrés funciona como un inmunodepresor de hecho a las personas por ejemplo que les van a transplantar algún órgano o que tienen algunas enfermedades autoinmunes les suministran medicamentos que son inmunosupresores pero y esos inmunosupresores que son pues básicamente son sustancias que generan un estrés químico artificial en el cuerpo el estrés disminuye la función inmunológica disminuir estrés por supuesto que fortalece la función inmunológica así que bueno si estamos en pandemia aunque ya hay vacunas ya me la puse nada más recomendable que por supuesto adoptar la práctica de mindfulness y por supuesto otros estilos de vida saludable para fortalecer mi sistema inmunológico la práctica de mindfulness mejora por supuesto la concentración y la memoria por muchas razones ya lo vimos en cuanto a los cambios físicos en cuanto también a la disminución del estrés todo eso por supuesto también mejora la concentración y la memoria mejora tu calidad de sueño la gente que padece insomnio la gente que duerme poco la práctica de mindfulness les va a ayudar muchísimo para mejorar la calidad de sueño la práctica de mindfulness también desarrolla tu inteligencia emocional entendían la inteligencia emocional como este grupo de habilidades que son la percepción la comprensión la facilitación y la regulación emocional esas cuatro habilidades que integran ese marco de referencia que es la inteligencia emocional de hecho mindfulness se le conoce como el chaleco salvavidas de la inteligencia emocional esto me encanta la práctica de mindfulness mejora la escucha activa y la comunicación nada más desagradable que estar en una conversación con alguien que no te presta atención en la pareja con los hijos con los alumnos con los pacientes lo mejor que podemos regalarle a una persona que está frente a nosotros es nuestra atención cuántas cosas nos evitarían si tuviéramos una mejor escucha activa y mejoramos nuestra comunicación esta también es muy interesante la práctica de mindfulness previene el envejecimiento celular por allá en 2009 ya lo he mencionado la doctora Elizabeth Blackburn una científica norteamericana y otros tres colegas de ella tres mujeres y un hombre obtuvieron el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de una sustancia que está en el ADN que se llama telomerasa o telómeros que viene siendo como una especie de protector así como las plastiquitos de las cintas de las agujetas que precisamente previenen la integridad de las moléculas de ADN con el paso del tiempo pues obviamente esas sustancias esos telómeros el ADN se va desgastando pero los telómeros funcionan pues precisamente como un elemento que van reparando esa pérdida de material genético pero que creen obviamente los niveles elevados de estrés deterioran la función de la telomerasa y eso hace que niveles elevados de estrés envejecimiento prematuro no quiere decir que con la práctica de mindfulness me voy a convertir en Dorian Gray quiere decir simple y sencillamente ya se está riendo Moisés que con la práctica de mindfulness voy a evitar el envejecimiento celular prematuro si no vean nada más a los políticos cuando llegan a algún cargo público como entró Peña Nieto entró joven guapo como salió pobre hombre canoso flaco jeroso cansado y sin lociones bueno ahí están mis datos de contacto para consulta psicológica para psicoterapia por supuesto ya me pueden mandar un whatsapp al 686 221 8623 espero que esta información haya sido de su interés pues bueno nos vemos aquí en el próximo espacio de contacto emocional chao chau 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 Gracias por ver el video.